Muy buenas noches, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos en Prolongación Zaragoza, donde esta noche se registró una fuerte volcadura de este vehículo SEAT tipo Ibiza, donde solamente, por fortuna, se registraron daños materiales. Ya en el lugar se encuentran elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes abanderan la zona, la cual fue cerrada para realizar las maniobras y retirar el vehículo de la cinta asfáltica. Es en su intersección con la calle Zaragoza, donde se registró esta fuerte volcadura, que por fortuna solamente registró daños materiales. Ya como podemos observar, en estos momentos una grúa va a proceder al levantamiento de este vehículo para ser llevado a un corralón y deslindar responsabilidades. Aparentemente, el exceso de velocidad fue lo que ocasionó este fuerte accidente sobre esta vía. Esta es la travesota. Ok. A ver, ¿por qué estás bajando la chapa aquí, mi compadre Pekka? Es cuadratil, mi compadre. Ese güey se entera de todo, menos de lo que me salió. Si no se lo sabe, se lo inventa el güey. Saludo para el gruazo, Gustavo. ¿Esta es la calle Pemex? ¿Pemex? Pemex. Vecinos de la zona comentan que se le atravesó un vehículo cuando intentaba pasar hacia la calle Pemex. Sin embargo, pues el conductor de este vehículo, derivado del exceso de velocidad, no pudo controlar la unidad y terminó por volcar. También estamos muy cerca de lo que es San José de los Olvera, donde se registra esta volcadura sobre prolongación Zaragoza. Gracias. 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 Es un poco antes de Avenida Candiles. y prolongación Zaragoza, donde se registra este fuerte accidente. Gracias. 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 Muchas gracias por su sintonía. Que pasen una excelente noche.